La Policía Nacional a través de Interpol y del Bloque de Búsqueda realizaron acciones durante estos años y ya que se logró la captura del segundo más buscado de la provincia de Guayas en los temas de violencia de género, específicamente del señor Robert Eliud Campos Crespo, el mismo que tiene 51 años de edad, él en el año 2011, específicamente el 5 de octubre, habría provocado la muerte de Fernanda Fernández de Córdoba, la misma que había recibido 29 martillazos. Este ciudadano conocemos de que se habría movilizado en diferentes países con diferentes identidades y gracias a un trabajo coordinado con la Policía Nacional de Perú, se logra la captura de este ciudadano, el mismo que está en proceso de extradición. Cualquier otro detalle, pues el señor jefe de la DINASED les dará a conocer. ¿Sí? ¿Alguna cosa? ¿Alguna vez? ¿Sí podemos...? ¿Sí o le movemos a esto? ¿Sí? ¿Se cambia el puesto menor para el joven? Sí, lo podemos dejar mismo, sí, porque es por rotina. Sí, disculpa. Bien, bien. Ya me quedó y tal, leo, está bien. Ajá. Para los medios de comunicación, muy buenos días. Soy el Teniente Coronel Mario Escobar, jefe de la DINASED Zona 8. Como bien mencionó mi general, efectivamente, una vez que DINASED realiza el proceso de judicialización en torno a este hecho que ocurrió el 5 de octubre del 2011, a través de fiscalía y una vez que se han entregado todos los elementos de convicción tendientes a demostrar la responsabilidad del victimario en torno a este delito de femicidio, se realizó las diligencias judiciales para poder obtener la orden de detención. Es así que una vez que se obtuvo la orden de detención a través de las coordinaciones con el bloque de búsqueda Interpol, se pudo obtener la difusión roja. Es así que esta persona era requerida en 160 países y con las coordinaciones que hemos mantenido con las diferentes unidades de investigación en nuestros vecinos países, se ha logrado, como bien se mencionó, la detención en un operativo de intervención hacia personas a través de la Policía Nacional del Perú y determinar que esta persona que se encontraba con una identidad falsa corresponde a los nombres de Roberto Campos, quien era el requerido por el delito de femicidio aquí en nuestro país. ¿Cómo se hace llamar? Tenemos que él tiene cuatro identidades que una vez que ya realicemos la coordinación nos van a facilitar toda esa información que viene a través de fiscalía. ¿Cuánto tiempo demoraría? Aproximadamente entre dos a tres meses va a durar el proceso para poder traer de forma legal al requerido por la justicia. ¿Quién hace con los trámites? Fiscalía empieza con todos los trámites porque ellos son los que coordinan la investigación a través de asistencia penal internacional, bajo el desgobre de la persona requerida acá en nuestro país. ¿Y él, además de cambiar sus identidades, de pronto, a qué se dedicaba o qué hacía? O sea, ¿cómo, digamos, él, hasta cierto punto, enmascaraba esas identidades con algún tipo de actividad en laboral o comercial? Sus actividades en nuestro vecino país estaban orientadas a los emprendimientos. Él simplemente se dedicaba a actividades, dentro de las últimas que sabemos, con su carreta para dedicarse a la venta de comida. ¿Y qué piensan, nomás, cómo se vuelve a venir? De lo que las investigaciones nos manejábamos, él pasó por Colombia, él estuvo un tiempo en Arica, que es Chile, y ya se pasó a Perú. Ahí es donde ha permanecido la mayor cantidad de tiempo. ¿Su aspecto físico lo cambió? Los años. Él no se hizo ningún tipo de cambio quirúrgico en su fisonomía. ¿Cómo hizo para obtener cuatro identidades? ¿Uó hasta algún tipo de complicidad con una autoridad? No. ¿Y quién sabe decir? A través de las identidades pueden fácilmente obtener identificaciones, como en cualquier lugar, a través de los medios tecnológicos, hoy pueden replicar, pero no con la ayuda simplemente de estas personas que se dedican a realizar este tipo de impresiones. ¿A qué se dedicaba él aquí? En el 2011, él era una persona que era personal training. Él andaba en los gimnasios y es así como conoció a su víctima. Ellos mantenían una unión sentimental. Pero ella logró darse cuenta que él tenía inconvenientes. Él era muy posesivo y muy celoso. Es así que él decide cortar con esta relación y producto de esto fue que se produjo este hecho de sangre. Según el Interpol de Perú, él se trabajaba como personal trainer allá y aparentemente lo detuvieron en un parque cuando lo estaban contratando. Sí, lo que pasa es que se dedicaba a varias actividades porque tenía varias identidades. Dentro de eso, muy poco también a lo que era personal training, pero cuando le podemos ver ya en las fotografías, él ya no está con su estructura corporal acorde a ese tipo de actividad, sino más bien al tema de los emprendimientos que también eso se maneja. Él tenía difusión roja y una vez que está activado eso, se procede a la detención para realizar el trámite de extradición hacia nuestro país. ¿Se pueden conocer las infracciones de los delitos que ha cometido? No, en ese momento no tenemos todos los delitos que haya cometido. ¿Y, don Enco, cómo queda la tabla de más buscados en cuanto a esto de violencia de los guayas? ¿Cuántas personas todavía están buscando? En el momento también está el crimen de libero. ¿Cuántas personas están ahí? Ya, en relación a esto, se vuelve a requerir una persona por el tema de este delito de género, pero siempre en cada provincia tenemos los 10 más buscados.